Mujeres de Calzado Firmes Firmes por el fundamento de su palabra Calzado los pies Con el apresto del Evangelio de Paz Para edificar tu vida El amor a nuestros padres Cuando hablamos del amor a nuestros padres Es como demostrar ese amor No por lo que son Sino por lo que dice Dios en su palabra Que son Independientemente como sean nuestros padres Debemos demostrar ese gran amor Esa gran gratitud Del hecho de darnos la vida Su palabra en Efesios 6.2.3 nos dice Honra a tu padre y a tu madre El primer mandamiento con promesa ¿Y cuál es la promesa que Dios nos da? Nos va a dar largura de vida Y nos va a ir bien donde quiera que estemos Y donde quiera que vayamos Padres de este tiempo Cada día los motivo Que a través de su palabra Poder enseñar a nuestros hijos Esa promesa de lo que es la honra El cual estamos haciendo Cambiando generaciones Cambiando su mente Creyendo y confiando en lo que es la palabra de Dios Conforme a lo que es la honra y el amor A cada uno de nosotros Padres de este siglo ¿Por qué mendigar amor a nuestros hijos? Cuando sabemos que el derecho es nosotros Los padres amarlo Y nuestros hijos solamente Nos merecen respeto Pero a través de su palabra En este tiempo y en este momento Yo le motivo y le incentivo Poder enseñar esa promesa de parte de Dios De lo que es la honra Amamos Y queremos muchos a nuestros hijos Pero debemos de enseñarles Sobre el amor A través de la promesa de Dios Cuando Jesucristo estaba en la cruz Estaba Juan uno de sus discípulos Y estaba María ahí Y desde la cruz Jesús le dijo Juan He ahí a tu madre Desde ese momento Juan se llevó a María La cuidó Podemos leer nosotros Estudiar Que muchos de los discípulos Murieron de diferente manera Pero Juan Murió a su vejez Y sano Porque se cumple La promesa de Dios Cada día Poder saber Que Dios tiene promesa En su palabra Pero a través de esa promesa No manda a hacer algo ¿Cómo demostrar ese amor A papá y mamá? A través de la honra Independientemente Cuál sea la manera Cómo hacerlo Si fuera de una manera económica A veces dicen los jóvenes Yo no tengo Cómo honrar a mamá Pero demostrándole ese amor A través de la obediencia Es más que suficiente Y decir que ama mamá Y que ama papá Para que esa promesa Se pueda cumplir en su vida Transformemos generaciones A través de su palabra A través de su promesa Cada día creer y confiar Porque cada una de las palabras Es para que se cumpla en su vida Y se cumpla en mi vida Cada día enseñemos a nuestros hijos A podernos honrar A través de su palabra Creemos y confiamos En lo que Dios va a hacer Bendiciones a sus vidas Mujeres de Calzado Firmes Firmes por el fundamento de su palabra Calzado los pies Con el apresto del Evangelio de Paz Para edificar tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!